¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ver, aquí estamos echando unas jugaditas con Mateo y con Smoke. Vamos a ver qué tal nos va. Hasta ahorita llevamos unas buenas ganadas, pero habíamos estado perdiendo terrible. Incluso jugamos contra Cactus y contra Lechín. Y bueno, nos dejaron, pero mal. Vamos a ver. Voy a echar aquí una partidita rápida, a ver qué tal nos va. Para cerrar el día de hoy, yo ya estoy prácticamente llegando y tratando de llegar a las 3.000 medallas. Tengo que llegar a las 3.000, quiero llegar a un buen nivel en esta temporada. Entonces, a ver. Ahí traemos el láser, vamos a meter. Vamos a entrar ahorita con, vamos por este lado. Con Smoke. Este es uno de los mapas nuevos. Está bastante interesante y está bastante divertido. Ahora, ya mucha gente trae tropas súper levantadas, súper maxeadas, a súper buenos niveles. Y a mí me está fallando el pinche internet. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a meter acá. Vamos aquí sobre la B. Si llegamos aquí. Tienen un bombardeo, entonces vamos a irnos a la borda. Hijo, me mató un sniper. Me mató un sniper. A ver, nos podemos llevar el rayo láser para reparar. Ese es buenísimo. Que además de todo, que repara. Ese cura también a las tropas. Entonces, vamos a ponerlo. La idea de ponerlo es ponerlo ahí atrás. Este para acá. Si va. Me van a matar, me van a matar. Vamos a ver. Me mató, cabrón. Pero vamos a entrar aquí con esta. Vamos sobre la A. Acérquense, 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 acérquense. ¡Gracias! 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 Alguien ya metió rayos. Está buenísimo. Ya están bajando el B. Mientras nosotros mantengamos aquí la B. Si acaban de bajar el otro, vamos a ver. Ahí está. buena victoria buena victoria otra vez estamos ahora no se han dado cuenta los puntos acaban de aumentar y se están generando muchísimos puntos hay gente que he visto que hasta con 5 mil y más de 5 mil puntos 2.850 y tengo dos cajas para hablar vamos a estas dos cajas que nos dan baby tanks está bien nos da el matón que el matón vamos a ver si lo podemos este ya actualizar en la siguiente ya quiero utilizarlo nos dio 500 monedas más vamos a ver y es más vamos a hacer una cosa vamos a salir ahí vamos a dejarlo ahí el día de hoy este se los paso más tarde y estén muy bien vamos a dejarla aquí ahora acuérdense de una cosa muy importante no tienen que dejar que se junten las 50 de 50 si se juntan las 50 de 50 van a empezar a perder porque el contador el tiempo y el reloj es un es somos esclavos del tiempo y no iban a empezar a perder se va a parar el reloj y van a empezar a perder pero bueno vamos a dejarlo ahí que muy bien yo hay